En las últimas horas, un juez ordenó la medida intramural a dos personas que ocasionaron varios hechos delincuenciales en Palmira. 420 cámaras de seguridad en Palmira permitieron guiar a las patrullas de turno para lograr la reducción de los delitos que afectan la seguridad del municipio. Dos delincuentes son capturados en un trabajo articulado con nuestro grupo de vigilancia y cámaras de seguridad instaladas en el municipio de Palmira. Luego de presentarse un hurto a un establecimiento comercial y quedar grabados en cámaras de seguridad, estos delincuentes huyen. Inmediatamente son seguidos minuto a minuto por nuestro sistema de seguridad en cámaras y expertos en georreferenciación. Llegan hasta un bloqueo que se encontraba instalado en una de las calles principales en el municipio de Palmira. Allí sostienen una riña con las personas que realizaban el bloqueo y los agreden con arma de fuego. Inmediatamente son capturados por un informado de la policía de Palmira y hoy se encuentran a buen recaudo de las autoridades judiciales. Para que te lleguen todas las notificaciones.